Ricitos de Oro y los Tres Osos Escenografía Una casita en el bosque, una mesa con tres sillas de diferentes tamaños y un extremo, tres camas también de diferentes tamaños, personajes. Ricitos de Oro, Osito, Mamá Oso, Papá Oso Narrador Había una vez una familia de osos que vivían en una casa muy bonita en el bosque. Ellos eran Osito. Juega en el suelo con algunos juguetes. Mamá Osa, pone la mesa, Papá Oso. Componen un aparato, tal vez un radio. Mamá Osa, había comprado los muebles de su casa y los platos en el mercado. Un plato pequeño para Osito, uno mediano para ella y uno grande para Papá Oso. Papá Oso, ¿qué estás preparando? Huele muy bien. Mamá Osa, una deliciosa leche con avena, miel, está hirviendo. Voy a entrar. No hay nadie. Entra y ve la mesa con los tres platos servidos. ¡Qué rico! Con el hambre que tengo, avena con leche. Narrador Probó la avena de Papá Oso, pero estaba hirviendo. Luego la mamá Osa, que estaba muy caliente. Y al final, la de Osito. Ricitos de oro. Esta avena está sabrosísima. Ni caliente ni fría. Deliciosa. Narrador, Ricitos de oro se sentía cansada y buscó dónde sentarse. Ricitos de oro. ¿De quién será esta enorme silla? Intenta sentarse. No la alcanzo. Y esta también es muy grande para mí. Mira la silla de Osito. ¡Ah! Esa es de mi tamaño. Se sienta y la rompe. Se rompió. ¡Qué pena! Veré que hay allí. Narrador, Ricitos de oro va al cuarto de los tres osos. Ricitos de oro. ¡Qué cama tan grande! Debe ser cómoda. La pruebo. ¡Ah, no! Es muy dura. Probaré la mediana. La prueba. ¡Qué raro! Está inclinada. Hacia un lado. Probaré la pequeña. La prueba. Esta sí parece que la hicieron para mí. ¡Qué cómoda es! Narrador, Ricitos de oro se queda dormida profundamente. Mientras tanto, los osos regresaron a comer. Papá oso. Viendo su avena. Alguien probó mi avena. Mamá osa. Alguien también probó la mía. Osita. Alguien se acabó mi avena. Y llora. Papá oso. Mirando su silla. Alguien se sentó en mi silla. Mamá osa. Alguien también se sentó en mi silla. Osito. Alguien rompió mi silla. Y llora. Narrador. Enseguida los osos van a su cuarto. Papá oso. Alguien se metió en mi cama. Miren. Está deshecha. Mamá osa. Alguien se metió en mi cama. Está arrugada. Osito. Alguien duerme en mi camita. Y llora. Narrador. El llanto de Osito. Despertó a Ricitos de Oro. Quien asustada de ver a la familia oso. Se levantó deprisa. Y salió del cuarto. Y corrió. Y corrió. Y corrió. Hasta llegar a su casa. Obra de teatro. Basada en un cuento tradicional. En un cuento tradicional.